Cuatro décadas han pasado ya desde que se tomó la decisión de agregar al Sistema de Educación General de la UCR los Seminarios de Realidad Nacional. Estos cumpleañeros han pasado por la vida académica de muchos estudiantes. Pero ¿por qué son tan importantes? Dos universitarios nos cuentan sus experiencias. Me parece que me ayudó la verdad que mucho porque como que me ayudó como a centrarme en cómo está en Costa Rica la educación y cómo la orientación, digamos, puede agregar a esta educación costarricense. Como bien lo dice la palabra, le muestra al estudiante un poquito de la realidad que vive el país. Yo llevé seminario de desarrollo comunal y me mostró un poco la parte de la formación de las comunidades en sí. El pasado jueves 17 de septiembre se celebró con bombos y platillos el 40 aniversario de estos cursos, los cuales nacieron en 1975 en el marco del tercer congreso universitario. Los propios estudiantes con sus habilidades artísticas fueron parte de la celebración y de los actos culturales. El vicerrector de Acción Social, funcionarios, docentes y estudiantes de la Escuela de Estudios Generales asistieron a la actividad y recordaron el papel cultural y crítico de los seminarios de realidad nacional, así como algunos retos. Los retos son muchos. Primero nacen de la grave responsabilidad que tenemos en la universidad de contribuir a la formación humanista de esta universidad, de los muchachos y las muchachas que se forman con nosotros. Y además con la particularidad de que nos corresponde hacer un análisis de la realidad nacional. Al final de la celebración se abrió espacio para darle un reconocimiento al profesor Hernán Gutiérrez, quien a sus 82 años sigue contribuyendo con su pensar y sigue traspasando sus conocimientos a los jóvenes estudiantes. Gracias. Gracias. Gracias.